Tiene la palabra otro punto de información. Gracias, señor presidente. Gracias. Mire, no vamos a ponernos a decir quiénes son que no, porque recuerda, presidente, de que estuvieron también otras comisiones, otras delegaciones que decían que no conocían. Entonces, por eso, no vamos a que solamente dos organizaciones, sino fueron varias organizaciones las que estuvieron, que saludamos nosotros la presencia, pero que al mismo tiempo demos paso a lo que también ellos decían, que no conocían y que podían socializarse. Pero en este caso, lo que nosotros estamos pidiendo, que se reformule y que allí se amplíe, y que nuestra comisión, la cual usted le preside, empecemos trabajando para estos dos últimos años que nos quedan. Caso contrario, también, que no pase como la ley del agua, que hasta ahora duerme. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.